Música 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 Se le caliente el ojo Música La planta, la planta, la planta La planta, la planta Y si mejor cuernos así lo satánico los punamos Como sacrificio No, 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 no Como sacrificio Entraste al server equivocado Ahora te sacrificaremos En nombre del impostor Conta los cuernos Ya los encontré Bienvenido Bienvenido Invocando a los stánicos en el Among Us Invocando al impostor en el Among Us Te doy una vez paciente El sacrificio Te quede ser un fría Me he querido fermar No te ha sido un buen título para un video Invocando al impostor en el Among Us Invocando al impostor Quien no tenga los cuernos Tranquilo En nombre del Ya la puse ya me la puse En ruidita En ruidita El nombre debe ser un desacrificante Apocalipsis Apocalipsis Y lo ganeamos Y lo ganamos No, 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 mejor lo del satánico Mejor lo del satánico ahora No, no O sea que estamos con cuernos El DP, ¿verdad? Yes Mira, ya tengo una idea de lo que voy a escribir A ver Estamos aquí reunidos En nombre de nuestro ídolo maligno El señor de las tinieblas El morador de la oscuridad Francesco No, banda Sí, sí, ya no existe ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie, nadie Que no existe A ver, ponla en privada tantito Se privada Se privada De las tinieblas Exacto, exacto Que no existe ese juego, ¿viste? Amo del fuego Madre mía Ojo que se viene otra vez para afuera Otra sala Tormento de almas Seguro Ay, qué miedo Yo mejor me voy Oye, Scooby Está donde Scooby Ay, cabrón Está ni haciendo ni vocación satánica Mejor que fome Se llene Si le dicen el nabo No se pierde No se pierde No se pierde No se pierde Que lo saca, eh Muévete, muévete Juega en una 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 ¿Y se piensa en pública sola? No, mami Juega en una Juega en una Juega en una Juega en una Juega en la pública Y flamos a los que Juega en una Juega en una Juega en una Estos dos sacrificios Nos ponemos todos alrededor Pero como que la gente no quiere Ah, pero de Europa Van a venir gringos, ¿no? No, no No, no No, si está en español El chat van a entrar en español O sea, hasta gente norteamericana juega Sí, sí, hay gente que juega de Latinoamérica En el server Hostia, no lo sabía Acuérdense de moverme para que no lo vanezcan 333 AM invocando al impostor ¿Qué pasa esto? ¿Son las 333 allá en Argentina, bro? No, no Son las 1-19 De repente Invocando a un fan Con baño, baño, baño Oye, cobal, cobal No juegues a un fan No juegues a un fan 333 AM No juegues a un fan 333 AM Oye, Anny, como que aquí no le va a entrar La gente Neta, mola como título de video Dale, dale, dale Porque si no se va Buena idea Un fan De hecho lo pide Mándala, mándala 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 así Miner Vamos a ver Joderes Subitrins armeirotis Va a cargar la velocidad El señor oscuro nos ha bendecido No mames Subitrins armeirotis No, yo no fui ¡Satanás! ¿Ah sí? Subitrins armeirotis Men, esto va a ser súper difícil ¿Quién fue el impostor? La volada ¿Se cerró? Se cerró el server, ¿no? ¡No mames! ¿quién fue? ¡No mames! ¡Ijo de perro! 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 ¡No, no! ¡El covo sí salió! Pero a los iuelos no vi que estaba pase y pase, wey No estoy diciendo impicación ¿Cómo que estés ahí? ¡No mames! ¡Pues claro, tanto vengo saliendo de enfermería! ¡Claro! ¡Mataste a uno! ¿Cómo no? ¿En dónde encontraste el cuerpo? Es el buñuelos Ahí al lado del botón, yo estaba en la misión del downland No, es el buñuelos A ver, escúchame, yo venía saliendo de enfermería, me estaba escaneando Güey, tenemos la velocidad por 10 Puedes estar en la electricidad si tú quieres El buñuelos El buñuelos No, mira, si no soy yo, punan abuelos ¿Qué dicen? Mi compañero No, no, no Digo, este Buñuelos Arre, arre Mira, si no soy yo, punan a mi compañero de impostor O sea, lo yo Mi compañero No, no, no ¿Qué pasa yo? ¿Cómo te voy a correr? Yo creo que soy yo Y si funamos al buñuelos y no es Vamos a valer riata No, porque pues me van a funar a mí Según dicen que yo soy el impostor, ¿no? Pues tú fuiste, bueno, es que no te cae un puerto en el escudo Tiene un buen argumento Qué idiota Qué idiota No, no, ya casi va a volver a ver si es él Si ya terminamos Si no es él No hemos salado ya Bueno, si es A ver No me la creo, pusieron la patación con un minuto ¿Por qué? Estaba escaneando Un hamburguesa Un patricio Simpson Mmm, hamburguesa Esto sale muy bien Ojo, mi pedido ya llegó a mi país ¿De oro? Y la de Shaggy, wey ¿Has comprado ahí? No Dime ¿Cuál es la primera vez que compro? ¿Dónde? Porque quiero comprar unas figuras, pero son réplicas, men Y las cosas esas se van a despedazar No, 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 no Te van a llegar a sus réplicas Votan por la ñañín Ah, comadre Si era él, wey Güey, les mató Me mató en frente de ustedes, wey Me mató en frente de ustedes y no lo vieron, no mames Güey, ni porque la velocidad estaba en full Por eso Nunca mató a nadie, fui yo El fierro en la espalda y dije Ah, fierro, compadre Ey, ¿qué pedo? Andando jugando otro jueguito aquí de preguntas Muévete, güey, sí, dale Aguanta No me, no me deja salir, wey Dice, reintentar A ver No, pues yo le pidió que llegue a cosas como Shaggy Geografía, dice Dice, ¿qué continente tiene mayor número de islas? Jálate No mames, ¿cómo va Asia, wey? Pues claro, tonto, siquiera lo sabe, este niño... Es que me están haciendo, me están haciendo jugar algo aquí, wey Me va a salir y el que le quede la sala porque le quedó, ¿no? Oj, el Cubby, damele al Cubby galleta No está culero Jajaja Caracoles Ahí tiene que edad la sala Toma, me queda a mí No, no, me queda a mí No, 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 me queda a mí Cágate, no me queda a mí No, no, no me queda a mí Me quede a mí Qué broma, se te va a robar de mi dos kilos Ojo de la lentidad Ponnos otra vez impostores bro Ya esta, pues terminaron De hecho la sala yo tengo que hay 0 de 10 Demasiado, eh ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ey, escuchenme, escuchenme Ahora me quedé encerrado con Apocalipto, eh Y nada más porque leí la vueltota No me morí Güey, antes de que comenzara la partida La velocidad de los impostores Era más alta que los de los Aguenta Y vi a Mookman Moverse más rápido Más rápido que yo La velocidad de la vez para todos, ¿verdad? Vi a Mookman Moverse más rápido que todos ¿Cómo, cómo? Unas carritas, ¿o qué? Oigan, y el Diego no ha dicho nada, eh A ver, Mookman A ver, Mookman A ver, yo creo que no me toco, creo que ha votado La verdad, la verdad que ha votado ¿Qué es Mookman? 10 corremos más rápido que yo a Mookman Y si yo puedo Bueno, yo ahora les dije, yo voy a aportar por el apocalipto, 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 pero la estancia de muerte estaba corta, porque si estaba normal se pudo haber matado, apocalipto, neta, enserio, funado, las tienen claras, son bien, yo me voy a seguir pegando del perro, A ver, ¿ví el color, Uriel? ¡Shit! Joder, tío Que raro que en todos los dos casos se haya sido un hielo Ya lo silenciaron, ¿quero? ¡Eeeeh! Se nos fue la ñanita ¡No! ¡Qué sacasos! ¡Sí! ¿Los ahí...? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya le siento! ¡Ah, ya le siento! ¿Se escuchó el ruido? Simón, sí, vamos a seguir. Nos cerraron las puertas. ¿A quién viste? No había nadie, cerraron las puertas y cuando las abrieron me moví hacia arriba y estaba el naranja. No había nadie. Yo no había nadie. A ver, a ver, a ver, escúchame. Yo estoy terminando mi mirem de los cablecitos. Estoy en la última fase de mi misión de los cablecitos. De la estrella y de la estrella. Tres segundos. Uno, dos, tres. Ni más. Yo voy a esquipiar. Yo también voy a esquipiar. ¿Por qué me va a andar? Yo digo que voy a ir. No está muy sospechoso desde que empezamos. No, pero es que siempre está punando a inicio, güey. Cuando no estás, siempre estás punando. Escúchame, escúchame. Roger ya esos argumentitos y echándome la culpa ya me las va a aplicar como la vez pasada. No, la que fue. Como la vez pasada. Hostia, entonces. No me eches play. Si fueran a Juelos. Yo ya jodí por Roger. No me la creo en el Roger, se los juro. ¿Lo viste? Juelos mate, ojalá gane. Sacó el... No, 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 no. No, 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 no. ¿Nos de la mano nos rotamos por Roger? Sí. No, ahí se va todo. ¿Qué? Sí, no, 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 no. No soy yo, no soy yo, te lo juro. Esto es todo bien, esto es lo que me hicieron. Yo estoy entre Roger y Muckman. Yo estoy entre Roger. Yo estoy entre Pabri y la pared. A ver, pero Roger está anocitado. Te lo juro, men. Yo no he sido, yo no he matado a nadie. Yo estoy haciendo mis task. Pero si nos escuchamos, creo que ya perdemos, ¿no? Sí. Ese es el pedo. No, 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 porque anocitado si son contra dos. Pues sí. Es que no estoy seguro, hombre. ¿Entonces es tú o tú? Pues no sé, el Ayuelos anda muy picadito con el Roger. Y el Roger se lo funó. Ajá, el Roger se forma un Ayuelos, ¿no? ¿Roger, no? Ayuelos, estoy muerto. ¿Tú te ha pegado tu trasero? ¿Roger? Vale, vale. ¿Roger? Yo te lo juro que hicieron muy, men. Te lo juro. Te lo juro por Diego Maradona. Oh, mira, no lo he hecho por mí. Téjate, man. No mames, güey. No, ya. No. 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 Me mató. ¿Guñuelos? ¿Qué hacías? Y cuando me mató, Mukman dijo, no lo vi cuando pasó para abajo. y que no se había ido cuando se trató de la puerta. Se queda separado del otro cuando cierra las puertas. Es como que neta, es que yo cuando cerró las puertas... Cerró las puertas, los vi de todo el lado de la puerta. Y es como que dije, me salvé. Aparecen de este lado y crack mi cuello de granada, ¿sabes? O sea... ¿Hablan el código? ¡Chingada madre!